A esta hora les contamos, se presenta un incendio en dos empresas ubicadas en el municipio de Itagüí, muy cerca de la central mayorista y de la planta de tratamiento de agua San Fernando. Al parecer una de ellas es una bodega de plástico. Con 10 máquinas, unos 30 bomberos de Itagüí y de otros municipios del área metropolitana trabajan este mediodía en el control de un incendio que se presentó en una empresa de mieles y que se extendió a una empresa de empaques de plásticos desechables. Se propagó el incendio y como no venían los bomberos ligero y el hidrante aquí no tiene agua, entonces se propagó a otras dos bodegas, una bodega de papel incendio del castillo y otra enseguida y no han podido controlar ese incendio. Trabajan para evitar la propagación a varias bodegas cercanas. Por inconveniente con la presión de los hidrantes cercanos a la conflagración, tuvieron que usar otros a dos cuadras de distancia. Este es el segundo incendio en los últimos días en Itagüí, el fin de semana. Diez viviendas quedaron destruidas en la vereda del Porvenir. Emergencia que dejó sin hogar a 19 familias.